Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial y una nueva experiencia de aprendizaje. Iniciamos con una consulta. Se han preguntado, ¿qué es mejor, trabajar y emprender de manera individual o grupal? Pregunta difícil, ¿cierto? A lo largo de la vida, a las mujeres nos han dado mensajes como, usted tiene que poder solita, mejor trabaje sola, no se hagan redos. Usted tiene toda la capacidad. Las mujeres pueden con todo. ¿Para qué se va a complicar? Entre otros que han causado que en muchos casos las mujeres inician sus proyectos y afronten retos solas, sin solicitar apoyo e incluso desconfiando de otras personas. En este video vamos a conocer la palabra asociatividad y cómo trabajar en conjunto, confiar en otras personas y crear alianzas es una gran estrategia para mejorar como personas y también para potenciar nuestros emprendimientos y negocios. La palabra asociatividad puede sonar un poco compleja, pero no es más que la unión de personas que tienen objetivos parecidos y que deciden trabajar en conjunto para conseguirlos. Veamos un ejemplo. Victoria es una artesana de barro que trabaja haciendo hermosas piezas desde hace 37 años, cuando su papá le enseñó a moldear este material. A pesar de lo bueno de sus productos, su clientela le pregunta constantemente por artesanías en madera, vidrio, tela y otros materiales. Y ella solamente les dice que trabaja barro y que no sabe trabajar otras técnicas. Así como Victoria están Carla, Sandra, Rebeca, Rocío y Graciela. Todas ellas son artesanas de diferentes productos, pero pierden clientela por no poder ofrecer mayor diversidad. En una capacitación de lina para mujeres artesanas, Victoria, Sandra, Rebeca, Rocío y Graciela se conocieron y se dieron cuenta de que todas son de la provincia de Punta Arenas. Y que las seis tenían retos para cubrir las necesidades de su clientela por vender solo un tipo de producto. Gracias a esta capacitación, ya que se conocieron, las seis mujeres empezaron a trabajar juntas y ahora sus ventas han aumentado y son conocidas como las artesanas del puerto. Qué buen ejemplo, ¿verdad? Emprender solas o en grupo es una de las más grandes e importantes decisiones que enfrentan las mujeres al decidir echar a andar un negocio. Las dos opciones tienen ventajas y retos, por ello debemos analizar profundamente cada una, entendiendo nuestras necesidades, las de la clientela y las del mercado. Para tomar una decisión más informada, vamos a conocer un poco más sobre la asociatividad. Empezar y mantener un negocio grupal, sea que ya esté formalizado o no, trae importantes ventajas. Vamos a ver cinco de ellas. Ventaja número uno, seguridad y credibilidad. ¿Les ha pasado alguna vez que se quedan sin producto para vender a una persona que quiere comprarles en el momento o que les falta algún material para terminar su producto e incluso que un producto no queda tan bien como quisieran porque no tuvieron el tiempo o algún recurso para hacerlo como siempre? Estas son situaciones que las mujeres emprendedoras sufren muy comúnmente y que pueden generar la pérdida de clientela y de dinero. La falta de tiempo para producir, el atraso o la ausencia de materiales que necesitan o manejar listas grandes de pedidos y poca mano de obra para cumplirlos son algunas de las razones por las cuales muchas veces es retador asegurar un producto de calidad y mantener la credibilidad de la clientela. La asociatividad es una gran estrategia para que esto no ocurra. Cuando sumamos manos a un proyecto, comúnmente podremos atender de mejor manera las necesidades de la clientela, asegurando que siempre haya producto de calidad, lo cual hace que cada vez más personas crean en nosotras. Por otro lado, de hecho, muchas personas prefieren comprar a grupos y no a mujeres en individual porque confían más en que se apoyan para resolver los retos, además de que piensan que están impactando a más familias cuando lo hacen. Ventaja número 2. Responsabilidad compartida. Julia, Andrea, Maribel y Rosa tienen el don de la buena cuchara. Toda persona que come lo que cocinan se chupa los dedos y las felicita por sus habilidades en la cocina. Hace un año, estas cuatro mujeres decidieron empezar a vender almuerzos entre semana y comida rápida en las noches de los fines de semana para generar ingresos y aprovechar sus habilidades en la cocina. Y les ha ido también que van a pasar de entregas a domicilio a poner su soda en un pequeño local de la comunidad. Como todas sabemos, ponerse un local es algo serio. Julia, Andrea, Maribel y Rosa tienen que pedir permisos municipales en el Ministerio de Salud, van a inscribirse en la caja y tienen que terminar de negociar el alquiler del local, comprar las mesas, las sillas, utensilios y otras muchas tareas más. Así como le pasa a prácticamente todas las mujeres, además de tener que preocuparse y ocuparse entre todo eso, las cuatro deben asumir otras responsabilidades con su familia y en la comunidad. A pesar de que todo lo que ellas deben hacer suena abrumador, al trabajar juntas, las cargas y responsabilidades son compartidas y eso permite que logren sus objetivos. Al final, Julia se está encargando de la negociación del alquiler. Andrea está cotizando y comprando los utensilios y homenaje. Maribel y Rosa están trabajando en todos los permisos e inscripciones para empezar a formalizar el negocio. Según sus cálculos, en tres meses estarán inaugurando la soda, las delicias. Ventaja número 3. Más creatividad e innovación. La innovación es un proceso en el cual modificamos cosas de un producto o un servicio que ya existe para mejorarlo o bien creamos algo de cero para solucionar un problema o mejorar una situación. Actualmente, la clientela busca más y más productos innovadores, ideas frescas, soluciones fáciles y accesibles. Sin embargo, no siempre tenemos ideas o tiempo para implementarlas. Como dice el refrán, dos cabezas piensan mejor que una. Por esto, cuando trabajamos de manera asociativa, las posibilidades de que se nos ocurran más ideas creativas y soluciones más adecuadas van a aumentar. Cada persona tiene experiencias de vida distintas. Ha pasado por retos y situaciones específicas que le ayudan a ver las cosas de cierta manera. Cuando juntamos esas experiencias, fortalezas, vivencias y habilidades, cosas maravillosas pueden ocurrir. Ventaja número 4. Acceso a beneficios. Lucrecia hace jabones artesanales desde hace dos años y desde el primer día ha buscado diferentes formas para financiar su emprendimiento y poder tener una marca registrada, hacer las pruebas médicas para su producto y comprar más y mejores materiales, además de capacitarse en nuevas técnicas. Hace dos meses, después de dos años de batallar con bancos, cooperativas de crédito y hasta con familiares que podrían prestarle dinero, Lucrecia decidió unirse a una asociación de mujeres emprendedoras de su comunidad para ver si así le iba mejor que trabajando sola. En la primera reunión, Lucrecia se enteró de que como ella, varias mujeres de la asociación se dedicaban a realizar productos de belleza y cuidado personal y que tenían los mismos retos que ella. Además, para su agradable sorpresa, al final de la reunión se le comentó que la asociación estaba concursando por un fondo para mujeres emprendedoras, en el cual, si ganaban, el dinero se utilizaría para crear una marca del grupo y comprar insumos para producción e incluso tal vez alcanzaría para alguna capacitación. Como le ocurrió a Lucrecia, por años, en muchas ocasiones los beneficios para emprendedoras y empresarias no son brindados para personas individuales. Esto porque muchas organizaciones prefieren destinar fondos a grupos formalizados y cuando saben que habrá mayores impactos y a más familias. El acceso a crédito, capacitaciones, fondos, reconocimientos, entre otros beneficios, es mucho más sencillo cuando nos asociamos. Ventaja número 5. Vencer juntas los obstáculos. Para nadie es un secreto que emprender es muy retador. Se requiere de mucha paciencia, fortaleza y coraje para empezar un negocio. Incluso cuando ya el negocio está en marcha, otra serie de retos salen a la luz y en muchas ocasiones nos hace preguntarnos si seguir con él o desistir. Como en muchos otros temas, emprender como mujeres es a veces más duro. Retos como el difícil acceso a crédito, el no tener terrenos a nuestro nombre para usar como respaldo, los trámites legales, llevar la contabilidad, las deudas, la formalización del negocio, lidiar con la clientela y entes proveedores, producir rápido y con calidad y otras labores administrativas, son actividades que se convierten en verdaderos dolores de cabeza. Ah, y si sumamos a todo eso lo familiar y personal, imagínense. Estas situaciones sumadas pueden traer importantes consecuencias para una emprendedora. Veamos el ejemplo de Marina. Hilos Dorados es un negocio propiedad de ocho mujeres que se dedican al diseño y confección de ropa. Actualmente la agrupación está atravesando múltiples retos económicos y tienen problemas para conseguir los insumos necesarios para finalizar un pedido grande que les hicieron. Marina es una de las integrantes del grupo y además de las preocupaciones del negocio, está teniendo una situación familiar compleja. Ella se encuentra al borde del colapso. De hecho, la semana pasada se puso a llorar en el taller con sus compañeras diciendo que sentía que ya no podía más. Las compañeras de Marina le apoyaron en ese momento con sus palabras y cariño e incluso después de hablar lograron encontrar un par de opciones para ayudar a Marina en la situación familiar, además de que aprovecharon la conversación para pensar en ideas para sacar el pedido que como grupo tienen pendiente. Como vemos, asociarse no solo permite acompañarse en momentos difíciles relacionados con el negocio y sus crisis, también permite apoyarse en otras situaciones complejas que pasamos como personas y sobre todo nos lleva a buscar y encontrar soluciones y acciones. Como dice el viejo y conocido refrán, la unión hace la fuerza. Asociarnos, crear redes y acompañarnos en el camino de emprender es una de las mejores estrategias que podemos hacer para potenciar nuestros negocios, ideas y crecer como personas.